Estamos transmitiendo desde el portal interactivo de DirecTV Vargas Y aquí uno no se pierde absolutamente nada Correcto Pablo, nada mejor para acompañar el mejor análisis que el mejor portal Pablo, y aquí las posibilidades son demasiadas Aquí uno se entera de todas las estadísticas, resultados, horarios Todo lo que uno necesita saber sobre la fiesta del fútbol Podemos ver las estadísticas de los equipos, el calendario, resultados, horarios Ajá, tranquilo, tranquilo Vargas, para un poco, para, deja de presionar, para Vargas No te pierdas nada, gracias a nuestro portal interactivo Nadie te da más en la Copa América 2015 Compra ya, marca de tu celular, numeral 332, DirecTV, te cambia la vida